Muy buenas a todos chicos, bueno para que el vídeo no se haga muy largo lo voy a dividir en dos partes, la primera voy a comentar vais a tener en pantalla un par de diapositivas, digámoslo así, en el que os va a explicar un poco todo para que lo podáis pausear si queréis el vídeo y leerlo y será mucho más cómodo para vosotros, yo creo para que lo podáis entender pero básicamente Gravity ha añadido cuatro mapas nuevos y con estos mapas nuevos ha añadido una map que se llaman tipo Echo, son mapas Echo y estos mapas corresponden a un evento temporal que va a durar desde el 15 de septiembre al 20 de octubre si conseguimos completar este evento que se refiere a hacer 60 o 100 quests, podemos hacer cuatro diarias solo cuenta el porcentaje total, solo va a contar un personaje por cuenta, o sea que si por ejemplo hago cuatro con Miran ya hago cuatro con Shadow Crow, ya hago cuatro con el genético, ¿vale? con el genético, ¿de acuerdo? no me van a contar 12 quests, ¿vale? solo me van a contar cuatro, se cuentan solamente por cuenta y no por personaje tener eso bastante claro, dicho lo cual, pues nosotros lo que vamos a intentar es, voy a intentar yo por lo menos conseguir las cajas, ya que el drop de estos artículos es bastante bajo y estos artículos que nos van a integrar, tenemos dos versiones, digamos la versión pura y la versión no pura con la versión no pura, pagando una cantidad de zen y una cierta cantidad, creamos la versión pura con la versión pura más la armadura estándar que conseguimos por drop podemos encantar la armadura y crear una mucho mejor, también tenemos el sistema de encantamiento igualito e idéntico al sistema de encantamiento del episodio 18.1, todavía no he podido usarlo porque no tenemos todavía disponible las armaduras encantadas, no sabemos el precio ni los artículos que nos van a pedir, recordad que estos encantamientos siempre son 100% y son totalmente aleatorios, por lo tanto habrá que ver que pide y las armaduras están bastante bien yo sinceramente me gustan y voy a poder subir a farmear el evento, aunque me tenga que gastar 2k de dps porque con mi único personaje que me rinde es con el que yo tiene, voy a full con él, consigo hacer dependiendo la mob entre 800 a 1.700.000, vende la mob, es el daño que estoy llegando a hacer más o menos, yendo a full por lo tanto, como veis ahora en pantalla, aquí tenéis, hay una especie de auras especiales, no sé exactamente qué puede significar tenéis una explicación en la parte, podéis pausar el vídeo y una explicación de lo que pienso que puede llegar a ser no lo tengo claro del todo, pensaba al principio que podía ser elemento, pero es que por ejemplo el roca y el flora son el mismo elemento, pero cambia el color, por lo tanto no sé si se refiere más a... no lo sé o simplemente es algo visual, o se refiere a la mayor reducción de año que tiene, porque tienen reducción de año las mobs bastante grandes, es verdad que hay vídeos ya en Youtube de usuarios coreanos que están quitando 7-8 millones pero esos mismos usuarios hacen 100 millones a las mobs, entonces, vale, de acuerdo, para ellos va a ser mucho más fácil que para mí, y pues poco más que comentar sobre esto el evento va a durar hasta el día 20 de octubre, recordar, si hacemos 60 nos van a dar 5 cajas, si hacemos 100 nos van a dar 10 si hacemos las 100 nos van a dar 15, porque completamos las dos tipos de quests, solamente es una por cuenta por lo tanto no importa con cuántos personajes lo vayamos a hacer, de acuerdo, y poco más comentar ahora vais a ver un pequeño vídeo en el que vais a ver cada uno de los mapas, cómo me he ido desarrollando el NPC de experiencia, la experiencia que me dan a mí es bastante baja, por lo tanto las mobs me sacan creo que más de 10 niveles seguro, me sacan porque me sale el nombre en rojo así que aunque sea un mapa de nivel 230, las mobs tienen pinta de ser nivel 245 superior y lo dicho, poco más que comentar, espero que os guste el vídeo, creo que ha quedado bastante claro cómo funciona esto, y si estáis jugando en el que rojo, mi consejo es que le deis caña a esto y que estéis consumibles como si no hubiera mañana, porque merece mucho la pena el regalo del evento que nos va a entregar Gravity y las armaduras son muy interesantes, si queréis en otro vídeo puedo explicar un poco las armaduras, pero como digo son bastante interesantes, lo dicho, espero que os guste el vídeo y continuemos con ello, pero ya solamente visual hasta luego chicos, gracias ¡Gracias! 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 ...is amazing. Tervin y dos... Eres verdes... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!